Música Y aquí pues tratamos de llevarles informaciones importantes, yo creo que estamos hoy en un punto tan interesante para la familia porque nosotros preocupados por llevar siempre esa batería de herramientas que puedan tener las familias y muy conscientes de que muchas veces los padres dicen, bueno no venimos con un librito debajo del brazo para ser padres pero hoy si queremos darle la bienvenida al psiquiatra Vicente Vargas quien viene a conversar con nosotros acerca de un tema super interesante aquí vamos a hablar de autoestima en el adolescente y sobre todo esa posibilidad que tienen los padres de poder conectar y encontrar esas negociaciones y esas soluciones a cómo tener una mejor convivencia Doctor bienvenido, que gusto tenerlo de nuevo en esta sala familiar Bueno, el gusto es mío, este programa tiene muchos años Así es Tú has sido constante, persistente y eso tiene un gran valor Así es Doctor Te felicito y felicito a todo el equipo que tiene todo este tiempo trabajando Gracias, gracias Doctor Doctor, esta nueva experiencia que usted está abriendo, este acercamiento con los adolescentes y sobre todo con los padres, partiendo de la perspectiva de poder brindarle todas las opciones en el manejo de estas situaciones con la baja autoestima y toda esta vulnerabilidad que vive el adolescente a nivel interno, a nivel emocional Cuéntanos un poco de toda esa experiencia Si, no, tú de alguna manera lo has dicho, has hablado de la palabra acercamiento de los padres a los adolescentes Una edad siempre tan importante tanto para el adolescente mismo como para los padres que necesitan comunicarse con ellos, sentirse cerca de ellos Pero con todos estos cambios que estamos viendo con las redes, los celulares, las computadoras Esa cercanía que es necesaria no se da, se pierde mucho Tú sabes muy bien, el adolescente muchas veces está más pendiente de su celular, de su computadora, de su tablet De todas esas cosas que han... Ese mundo cibernético que tienen a sus manos Ese mundo cibernético que ha inundado, como dice uno, la vida de todo el mundo en todos los niveles Entonces, si antes era difícil ese acercamiento de los papás con los adolescentes para comunicarse con ellos Ahora yo pienso que es todavía un poco más difícil que antes Aunque debo decirte que ese cambio de los adolescentes y esa perspectiva en que los adultos vemos la vida de los adolescentes Uno piensa que es nuevo, pero no es tan nuevo En este curso que damos para ayudar a los adolescentes También hacemos una actividad para ayudar a los padres Y a los papás yo siempre le pongo una frase que dice más o menos así Que dice, los jóvenes de esta época están actuando tan difícil y tan distante Que a los padres se nos hace bien complicado comunicarnos con ellos Porque ellos ya nos respetan, están más interesados en sus cosas que en los mismos temas de la familia Y yo le digo, ustedes me pueden decir, ¿quién dice esa frase y de qué época? Y me dicen, bueno, no sabemos quién lo dice, pero sí sabemos qué es de esta época Yo le digo, se van a llevar la sorpresa Si yo le digo que esta frase fue 400 años antes de Cristo Ay Dios mío ¿Qué? No, no relajes Y la dijo Sócrates O sea, 400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo Ya los adultos y los papás decían lo difícil que era comunicarse con las adolescentes Porque en la adolescencia es un cambio que hace ese niño que veía a sus papás Como que eran los más grandes, los más importantes Y que obedecía casi ciegamente a sus padres Porque en la niñez el niño lo que quiere es conquistar su hogar Y ganarse a los padres Pero en la adolescencia, el niño que está caminando hacia la autonomía Y que debe conquistar el mundo de afuera El adolescente entonces está interesado en conquistar el mundo de afuera En los amiguitos de afuera Quiere ser aceptado como los jóvenes de afuera Para eso necesita vestirse como ellos Hablar sus códigos Oír sus canciones Entonces como que todo lo que venga de los papás Como que más bien le impide a ellos salir a ganarse ese mundo de afuera Y no quieren identificarse con los temas de los papás Por eso entonces los papás en ese momento sienten como ese distanciamiento Que su niño ya entonces no quiere tener con ellos Y eso lo desconcierta Pero cuando sean adultos Y ellos van otra vez a encontrarse con los papás Y a valorar lo que vale de los padres Realmente Pero que difícil doctor Cuando se dan estos dos escenarios Uno que anda en busca de otro que ya ha logrado Y tiene una experiencia Y que es el formador Entonces ahí donde los padres tienen esta dificultad Y no se presenta ese desdoblamiento De poder ponerse como en los zapatos De esos adolescentes Para poder entender un poco Siempre hay unos escenarios de reverbería Porque por un lado está la prohibición El estilo de vestirse La manera de buscar esa autonomía Todo lo que ofrece ahora Lo que se le ofrece socialmente Ya ser profesional no es importante para ser exitoso Bueno de hecho no hay que para tú tener éxito Son muchos factores que intervienen Pero esta mentalidad que tienen los padres hoy día Frente a todos estos cambios Que todavía no hemos podido sintonizar En esta revolución que representa el cambio De este siglo XXI para los adolescentes Así es Mira Una cosa que tú comenzaste diciendo O sea A los adultos Me incluyo a mí Se nos olvida que fuimos adolescentes Y como dice Hay una frase que dice Todo lo que tú me estás haciendo Ya yo te lo hice Y hay mamá que dicen Ahora yo sé Estoy pagando todo lo que yo le hice a mi mamá Cuando tenemos nuestros hijos Y sobre todo Cuando están en esa etapa de adolescentes Yo digo a tanta mamá diciendo Ay mami Te estoy pagando todo lo que te hice Vamos a hacer Doctor vamos a tomar una llamadita Que tenemos en línea Buenas tardes Buenas tardes Bienvenida ¿Con quién hablamos? ¿Y de dónde? Con Tomasina Bienvenida a Tomasina Yo tengo 10 nietos Ay, ay, ay Qué bueno Entonces Tengo varias 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 Por supuesto Pero me inquieta mucho Que el mayor De 27 años Todavía soltero Casi graduado Pero Es una cosa imposible Cuando uno se quiere comunicar con él Y ayudarlo En temas Que uno ve Que puede aportar Porque Es como que se Se impresiona Y Y se pone muy agresivo Y qué sé yo Entonces Sigue en marzo Tengo otro De 23 años Acabado de cumplir Que es todo lo contrario Se conversa conmigo Como si fuéramos Yo tengo 77 años Y ese Ese joven Conversa conmigo Como si fuéramos De la misma edad Me entiende Me hace preguntas Tiene sus Tiene sus reservaciones O sea Sus diferencias Pero No No puede agresividad No se ve como que Yo lo estoy gobernando Sino que yo estoy compartiendo Y me gusta mucho Darle participación a él En casos de la familia En cosas que yo Porque es muy inteligente Ya se va a hablar de derecho Y Y me gusta mucho Como interactuar con él Para darle Participación Y para que él Me Me exponga Como Cómo Cómo Hacen las cosas O mejor dicho Cómo él ve las cosas Que Me gustaría Que Que El psicólogo Me diera Alguns consejitos Con esos muchachos Que mire Son 10 Todavía ninguno Se ha casado Todavía están ellos Son 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 buenos Yo puedo decir Que son buenos No son malos muchachos Pero Tienen unos temperamentos Que todavía Yo No los entiendo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Doña Tomasa Bueno doctor Sí Bueno Fíjate Ella dice Algo Lo bien El control Claro que sí Por eso se llama Pero fíjate Ella dice Lo bien que ella se siente Con el de 23 años Con el que se puede comunicar Y Y lo Lo confusa O lo tensa No sé Cómo Podría yo calificar Cómo ella se siente Con el que no se puede comunicar Lo que decíamos ahorita A los papás Nos gusta mucho Poder comunicarnos Con nuestros hijos Pero no todos Nos van a dar Las mismas facilidades Algunos son más abiertos Algunos están más dispuestos Algunos oyen más Algunos hablan más Entonces con eso Es muy fácil Ahora El reto Para ella como abuela Y para los padres Y lo de para mí Es cómo logramos Comunicarnos Con ese hijo Y muchas veces Nosotros lo que tenemos Es que salir De nosotros mismos Y no esperar Que sean ellos Que vengan a nosotros Ni esperar Que ellos sean Como nosotros queremos Nosotros tenemos Que aprender A comunicarnos con ellos Como ellos son Descubrir cuáles son Los temas Que a ellos Le pueden interesar Y siempre tratar De ponerle los temas Que a ella Lo interese El reto realmente Es para el papá En este caso Para la abuela O sea Ella dar un salto Para ella poderse Acercar a él Tal como él es Sin querer que él sea De la manera Que es el otro Porque todos los hermanos Son diferentes Así es Y en la experiencia Que ella tiene Ya va por los nietos ¿Verdad? Y los nietos Tienen otra configuración Porque ya son Pues una tercera generación Donde el tiempo Ha cambiado tanto Y los abuelos También se quedan Un poco cristalizados Pero yo creo Que establecer La comunicación Es un factor Importante Dentro del marco Del respeto De esa privacidad Y buscar la forma Porque cada quien Va a tener La manera De cómo comunicarse Y sobre todo De tener sus reservas Que es importante Y ya es un adulto Prácticamente Quizás los intereses No son los mismos En buen dominicano Buscarle la vuelta A cada persona Así es Eso sí es así Y yo creo que Parte de esa inquietud De Tomasa De esta abuela Que nos ha llamado Yo creo que es lo interesante De estos cursos Que está Pues usted llevando A la cabeza Doctor Porque yo creo Que ahí es donde Va a venir Esa reeducación En los padres En los abuelos De cómo poder Conectar con esos hijos De cómo respetar Sus espacios De cómo hurgar De cómo saber Cuando se sienten mal Y cuál es esa apertura En que fallamos Son tantos detalles Importantes Y sobre todo La manifestación De sus emociones Que a veces Son tan cerradas Y que no podemos Entenderlas Así es Esa es la razón Por la que Nosotros abrimos Lo que yo digo Un espacio Para reunir Algunos jóvenes Y poderlos escuchar A ellos Y sobre todo Ver en qué necesitan Ayuda ellos Porque los jóvenes A esta edad Probablemente sea La edad Donde más necesitan Ayuda Y donde ellos Menos Quieren recibir Algo así Si la mayoría De los adolescentes Cuando los papás Les proponen Estos cursos Ellos dicen Para qué Si yo me sé eso Y ellos Después que lo hacen Descubren Que sí Que el curso Lo necesitan Y además Lo disfrutan Y les encanta Después dicen Tú me llevaste obligado Pero yo disfruté mucho El curso Y le saqué Muchísimo provecho Así es Bueno Es una oportunidad Vamos a recibir Otra de las llamadas Tenemos a alguien En línea Buenas tardes Aló Bueno Ella me está Escuchando Por el televisor Pero si lo hace Por el teléfono Es mejor Buenas tardes Con quien estamos En línea Aló Tal vez hay alguna Madre Otra Sí Buenas Adelante Sí Dígame Yo la escucho Yo quiero hacerle Una pregunta Yo tengo Sí Adelante Esperamos Por la pregunta Se cayó Bueno Se nos fue Qué pena Bueno Intente de nuevo Cuando usted llame Usted me oye Por el teléfono Y podemos Comunicarnos mejor Doctor Usted decía Que ellos Si quedaban Pues muy satisfechos Y contentos Sí Al momento De entrar En estos procesos Sí Porque nos hace Conociendo La forma Del adolescente Nos aseguramos De hacer Lo que sea Dinámico Participativo Interactivo Lúdico Porque a los adolescentes No les gusta Que uno Se quede mucho tiempo Hablándole Ellos se cansan Se aburren Y entonces Se ponen A hacer Otras cosas Para desconectarse De los facilitadores O del profesor Entonces nosotros Conociendo eso El taller Desde que inicia Es muy dinámico Muy participativo Y es un ambiente De juego Lúdico Todo el tiempo Entonces Ellos se pasan Esas horas Jugando Y en diversión Que ni se dan cuenta Que Y después dicen Lo gocé mucho Y aprendí mucho Pero De esa forma Lúdica Interactiva Y dinámica Nosotros ahí Le llevamos Los conceptos Y las herramientas Que queremos Llevarle Para que ellos Puedan conocerse Mejor Y también Puedan ver Cómo está Su autoestima Y mejorar Porque a esa edad Hay situaciones Y formas De pensamiento Que hacen Que su autoestima Esté baja Entonces Eso le llamamos Los pensamientos Erróneos Y en forma De juego Y de diversión Los ayudamos A que ellos vean Cuáles son Esos pensamientos Esas formas De pensar De pensar Tan atractivos Entonces La mayoría De las veces Son distorsiones De los propios Pensamientos De ellos Que han adquirido En el mismo hogar De los propios padres Porque la forma En que los papás Los hemos tratado Y los mensajes Que les hemos Dicho Muchas veces Sin darnos cuenta Y sin querer Son los que pueden hacer Que tengan Van conformando Esa parte La autoestima Baja o alta Tomamos la llamada Que tenemos en línea Buenas tardes Hello Hello Bueno pues Nosotros seguimos aquí Escuchando al doctor En lo que podemos conectar Con la llamada Que tenemos en línea Ha dicho algo Muy importante Y es que Esa misma debilidad Y esa misma Situación difícil Que se presenta En una autoestima baja Se va conformando En la forma de educación Que van recibiendo Muchas veces Del propio seno familiar Si De hecho Es del seno familiar De donde El Primero La autoestima Que es Es una forma De uno pensar Acerca de uno mismo Ese autoconcepto Es un autoconcepto Es una forma De uno valorarse A sí mismo Es una forma De uno Creerse Útil Y capaz A sí mismo Entonces Si el joven No se valora A sí mismo Y él no se siente capaz Y él no se siente útil Y él no se siente Que puede ser querido Por la razón Que él crea Entonces Eso Tiene que ver Con su autoestima La autoestima Cuando el joven Tiene su autoestima Alta Eso lo va a ayudar A que él Sea más responsable Eso lo va a ayudar A que él Enfrente cualquier Situación que tenga Eso lo lleva A mejorar Su rendimiento Académico Eso lo lleva A conectarse Socialmente Con su grupo Con el grupo De la escuela Conectarse socialmente De una manera Más eficaz Cuando el joven No logra eso Debemos revisar Cómo está la autoestima Entonces La idea que tenemos Es que esos jóvenes Sobre todo En esa edad Que es de los 12 A los 18 años ¿Verdad? Que a esa edad El joven termine Y que cuando acabe Su educación De bachillerato Termine con una autoestima Alta Porque si él Termina su adolescencia Con una autoestima Alta Cuando él le pase A la vida de adulto Él va a ir Con otra disposición Va a ir Con mayor deseo Y mayor disposición Para asumir Las responsabilidades De la universidad O asumir Las responsabilidades Que se le presenten En el hogar O asumir Las responsabilidades Que él tiene Que él necesita Para poder entrar A la vida productiva Muchos jóvenes Se repliegan Se aíslan Y no quieren Participar Porque están Muy tímidos Muy apartados Muy separados Y hoy día Eso se Se camuflajea Muy bien Porque como hoy Todos los jóvenes Están con Con la red Un auricular De aquí Entonces uno piensa Bueno Eso es Parte de la vida Moderna Sí Es parte de la vida Moderna Pero hay muchos Que se están Escondiendo Detrás de ese Fenómeno Universal En el que Están todos los jóvenes Y algunos de esos jóvenes Necesitan ayuda Y quienes Están llamados A darse cuenta De eso Más que nadie Son los papás O las personas Que están cerca De ellos Los tutores La abuela La tía El profesor Son los que Pueden ver eso Y de alguna manera Buscar la ayuda Necesaria Para que ese Joven Pueda recibirla Y este Este curso Este taller Está hecho Concebido para eso Para ayudar A esos papás Que dicen Pero yo necesito Que alguien Me ayude Con mis hijos Muchos Nosotros tenemos Años dando cursos Y hay papás Que dicen ¿Por qué no hacen Algo Para los jóvenes? Entonces Ante esa Petición Que nosotros Hemos creado Esta herramienta Para llevar A los jóvenes Ahí Y darle esas Facilidades Que hemos mencionado Y la ayuda Divertida Y dinámica Y efectiva Que le damos Y luego Lo complementamos También con un encuentro Con los papás Porque ellos Muchos de ellos Dicen Pero quien debería Venir a este curso Es mi mamá Y mi papá Y es verdad Es verdad Lo que pasa Es que los adultos Estamos muy ocupados Porque Claro Los adultos Tenemos que producir Tenemos que trabajar Para pagarle a ellos Su celular Se lo pagamos nosotros Sus estudios Se los pagamos nosotros Es una combinación Bastante compleja Pero yo creo que En aras del beneficio Que puede representar esto Porque va a afinar No solamente Una autoestima Una seguridad Y una posibilidad De que ese muchacho Pueda ascender Hacia su autonomía Fortalecido Ya con ideas Más claras Un mejor abordaje De los padres Porque van a ir Entendiendo Paso a paso Que son procesos Normales Que pasan Y que hay que Poder interactuar Con ellos De manera que Eso también Le permita A ellos sentirse Que si me entiende Mi papá Y que si me conoce Y que si cree Que yo puedo Tener una dificultad Pero lo que si me Preocupa doctor Es que cuando Están frente A un adolescente Con una autoestima Baja Quizás con una Muy buena relación Que no tenga Una buena relación Con los padres Y entonces Inmerso En estas instrucciones Cibernéticas Donde ellos Se dejan arropar Y de donde No pueden salir Muchas veces Porque se dejan Enrolar tanto Entonces Cuán difícil Sería para un papá Poder captar Ese hijo Y poder poner Esas reglas Claras dentro Del hogar Si Ciertamente Tú tienes razón No es fácil Para los papás Pero es necesario Hacerlo Yo digo No todas las cosas Importantes Son fáciles Regularmente Las cosas Y es Y es muy importante Los papás Lo saben Tú lo sabes Es muy importante Que el papá Pueda comunicarse Lo mejor Posible Con su hijo Con su hija En esta época Porque ellos Tienen mucha Influencia De lo que están Viendo en las redes Mucha influencia De lo que ven Cuando salen Con los amigos Mucha influencia A veces De las personas En la escuela Amigos que le han Hecho bullying O profesores Que a veces Los han tratado bien Y otros que no Entonces Estos jóvenes Tienen muchas situaciones Ellos necesitan Alguien con quien Comunicarse Porque es que uno Vea cada rato En la prensa Aquí no pasa tanto De Estados Unidos De un joven Que va a su escuela O va a una discoteca Va a la universidad Y con un arma Atenta Contra los profesores Y contra sus compañeros Eso es porque probablemente Este joven No tuvo una comunicación De calidad Con algún adulto Y se supone Que ese adulto Debería ser O su papá O su mamá O los profesores O un psicólogo O un orientador Que haya en la escuela O en algún sitio Bueno Una válvula de escape ¿Verdad? Para sacar un poco Toda esa Esos constructos Que se van haciendo Que los escuche Y pueda hacer Una intervención Con eso que a él Le esté ocurriendo Así es Vamos a ver Si podemos conectar Con la persona Que está en línea Buenas tardes Buenas tardes Sí, adelante ¿Con quién hablamos? Buenas Habla con Cecilia ¿Cómo se siente Cecilia? Dígame su inquietud Bien Mi inquietud es Que yo tengo un nieto De 17 años Va a ser el 18 El 17 Ajá Y él Dejó la escuela Hace mucho Pero uno lo pone A hacer curso Y él Se entusiasma Unos días Poco lo deja Y no muestra amor Por nada Dice voy a hacer esto Y dura dos o tres días O una semana Y ya Todo eso Bien Gracias Gracias El doctor le responde Sí Mira Eso que dice Cecilia Es otro de los temas Algunos jóvenes A esta edad Ni trabajan Ni estudian Y como decía alguien Ni le importa Así es Se llaman los ni-ni Y ahora se llaman Los ni-ni-ni O sea No trabaja No estudia Y además no le importa Pero uno Los adultos Decimos Y entonces De qué va a vivir Este muchacho Porque en qué está Él pensando O sea Toda la vida El papá O la mamá O la abuela O no sé quién Lo van a mantener Porque él va a llegar A una etapa De adulto Donde él va a tener Que asumir responsabilidades De adulto Pero si no se preparó Entonces uno se pregunta De qué va a vivir De ahí es que muchos jóvenes Recurren hoy día Al delito A la droga Al robo Al hurto Porque uno tiene Uno puede extrapolar Y decir Si es cuando ese joven Tenga 20 25 años Y se interesa En una pareja De qué él va a vivir Es la pregunta Entonces De aquí es que los papás A veces tenemos Que cargarnos De autoridad Y no solamente Dejar que ellos Hagan lo que quieren A veces Es una responsabilidad De los adultos Asumir lo que nosotros Estamos viendo Que ellos Puede ser Que no vean Y si lo ven Ni le importa ¿Entiendes? Entonces Ahí yo pienso Que ella Cecilia Que llamó Ella debe buscar Una asistencia Psicológica Aquí hay Ir a un instituto De terapia familiar O terapeuta familiar O psicólogo Que lo orienten a ella Si no puede llevar Al joven Sería bueno Que lo lleve a él Pero ella necesita Orientación De qué Cómo ella va a actuar Frente a este joven Así es Y lo complejo Es la abuela O sea Habría que ver Qué es lo que está pasando Por ahí Exactamente Vamos a tomar Otra llamadita Buenas tardes Buenas tardes ¿De dónde nos llama? De mayor auxiliador Adelante Con su inquietud Yo tengo un hijo Yo soy madre soltera Tengo un hijo De 17 años Va a cumplir 18 Él Algunas veces No habla Yo le pregunto ¿Qué te pasa? No me dice nada Se cierra Se cierra En su habitación Y con el celular No come Por lo menos Ayer se comió Dos panes Y la noche Porque se no Le pregunto Papi ¿Qué tú tienes? Y es totalmente Muro Algunas veces Se me pone Rabioso Entonces Yo quisiera saber Qué yo podía Y qué cosas No me pueden dar Porque yo mismo lo amo Y ya no sé qué hacer Yo hablo mucho con él Le digo las cosas Como son Pero siento Que se me mueve la mano Ok Muchas gracias Sí Bueno Es muy parecido Al caso anterior O sea Este joven Que se aísla En su habitación Se aparta Se desconecta De la mamá Pero él está conectado Con el mundo de afuera A través de su celular O de O algún Medio de esto Electrónico Eso está ocurriendo Con mucha frecuencia Y los papás dicen ¿Qué hago? Lo primero que hay Es que volver a restablecer La madre Es la que está llamada A ver Cómo ella restablece Una comunicación con él Ella no puede Desconectarse de su hijo Porque No sabemos Lo que a este joven Le puede estar pasando Él puede estar afectado Por muchas cosas Con lo que ella me dice Yo me atrevo A inferir De que él puede estar Deprimido Sí Él puede estar deprimido Esos son síntomas De depresión Cuando una persona Se aparta Se aísla No se comunica No cumple Con sus responsabilidades Habría que ver Cómo está su ánimo No se está alimentando bien A veces no se asean No se cuidan Entonces Uno puede presumir Que él debe estar O deprimido O pasando por una situación Psicológica Que hace que él necesite ayuda Pero para que él vaya A la ayuda La mamá Es quien tiene que llevarlo Por eso a veces Los padres Tenemos que romper Muchas veces El protocolo De estar de lejos De respetarlo Entre comillas Porque ¿Qué es más importante? La salud Y la vida De un individuo O respetarle Su individualidad Y su privacidad Nosotros En la ética Hablamos de que Hay jerarquía De valores El valor más alto Que hay Es el de la vida Y después De la vida La salud Y después Entonces De la vida La salud Entonces Vienen nosotros El derecho A la privacidad La confidencialidad Todo eso No hay más En el caso En el caso Porque lo que ella Lo que ella describe Realmente Merita Que le ponga atención Y que busque Ayuda inmediata Porque él está Dando señales De que verdaderamente Necesita Que se enfoquen Y que él pueda Tener una herramienta Para sacar O para ser asistido Ya ha dado señales Importantes Así es Y como estamos En un canal católico A los psiquiatras No nos gusta mucho Meternos en eso Pero yo no puedo Dejarlo O sea Ponerle en oración La situación Y parecería Que yo lo estoy diciendo Por decir algo bonito No Estoy diciendo Algo poderoso Y potente O sea Esas situaciones Que nosotros No podemos manejar Ponerla frente A Dios A nuestro Señor Jesucristo Ponerlo en oración Abrirle el corazón A Jesucristo Ponérselo a él Ante Cristo Ante Dios Y ella misma Como madre En su impotencia Ponerlo Y comenzar a orar Y ella puede tener Respuestas Que la sorprendan A ella misma Así es No hoy Desde la fe Cuando el paciente Tiene fe Se logran las cosas Mucho mejor Y yo creo que sí Y que son muchas Las situaciones Que se viven A nivel familiar Y la juventud Hoy día Tiene muchas demandas De conflictos Y muchas respuestas Inconclusas Y una búsqueda Incesante A veces los padres No tienen todas Las herramientas Para poder satisfacer Y complacer O dar esas respuestas Que están esperando En un momento determinado Yo creo que es ahí Donde es importante Poder acoger Ese llamado Que hace el doctor No solo de buscar Las ayudas pertinentes Sino también De instruirse De formarse Y de poder conocer Involucrarse En las emociones De sus hijos A veces decimos Hay que hablar Y hay que ver Pero tenemos que estar Observando Porque el sentido emocional Varía mucho Y es muy determinante En cómo ese muchacho Va a seguir caminando Y cómo se va a seguir manejando Y sobre todo Cómo va a enfrentar La vida más adelante Que es bien importante Así es Así que yo espero Que puedan usar El contacto De buscar la ayuda Con profesionales De la salud La salud mental Para evitar Cualquier situación Difícil Y agradecer al doctor Que ha traído Pues este Estos cursos Sobre El autoestima Pero ya ustedes ven Cómo se hace Una gran gama Y se abre Pues un espectro Muy amplio De cuántas situaciones Pueden estar pasando En los adolescentes Y en las familias En sentido general Así que gracias doctor Por estar con nosotros Gracias a ti Por tu invitación Así es Bueno pues Ustedes sigan Con Domingo Familiar Nosotros estamos prestos A seguir llevando soluciones Y sobre todo Tratando temas de interés Que puedan arrojar luz A toda la familia dominicana Es tiempo de botar el estrés Con la música en vivo De nuestro ministerio invitado 3M sigue en vivo Por Domingo Familiar Yo sé que tú estás señor En mi corazón No hay soledad El sol no para de brillar La oscuridad en mí La deshiciste Aunque mi pasado oscuro No amenaza con volver Ahí estás para no caer La fortaleza es A mi flaqueza Llegaste para llenar Ese vacío en mi corazón Llenándolo con todo tu amor Ya no quiero más Ya no quiero más Ya sé que conmigo tú estás Eres mi rango Me respira Eres lo que más quiero Mi mundo entero Me das el cielo y más De lo que antes pude imaginar Eres mi rango Me respira Eres lo que más quiero Mi mundo entero Me das el cielo y más Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Más Aunque mi pasado oscuro Amenaza con volver Ahí estás para no caer La fortaleza eres en mi flaqueza Llegaste para llenar Ese vacío en mi corazón Te mando loco Con tu amor Ya no quiero más Desde que conmigo tú estás Eres mi rango Me respira Eres lo que más quiero Mi mundo entero Me das el cielo y más De lo que antes pude imaginar Eres mi razón de respirar Eres lo que más quiero Mi mundo entero Me das el cielo y más Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh Uoh, 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 uoh